Tuluá está preparada para recibir el Sancocho Fex. Festival multiartístico y cultural Sancocho Fex. Febrero 5, 6 y 7. Parque Lineal Céspedes Antiguo Bolívar. 25 agrupaciones musicales nacionales y 7 internacionales. 25 espacios formativos entre talleres, clínicas, conferencias y conversatorios. 2 obras de teatro, exposición fotográfica, mercado artesanal y galería de ilustración. Sancocho Fex, 5, 6 y 7 de febrero. Parque Lineal Céspedes Tuluá, evento gratis. Visita www.sancochofex.co y redes sociales. Hashtag, vamos pa'l Sancocho.